Muy buenas noches amigos, estamos a punto de comenzar una nueva noche de Taifas Prepárate porque el programón de esta noche es Canelita en Rama Es un programón de Padre y Señor Mío Aquí lo tenemos todo ya totalmente dispuesto La banda en su sitio y por supuesto El público más guapo de Canarias ya está preparado también Para disfrutar de una nueva noche de Taifas En unos minutos aquí en tu casa, en Televisión Canarias Si duele, guardo la mente, la posa y todo lo que pido Y ya no quiero nada que no sea contigo Quédate, que la noche sin ti duele Viva la fiesta Canaria, noche de Taifas Hola, 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 muy buenas noches amigos, bienvenidos a su casa Bienvenidos a una nueva noche de Taifas aquí en Televisión Canarias Qué ganas tenía ya de verles el jocico Tenemos un programón esta noche que nadie se puede perder No les voy a dar tiempo ni siquiera a parpadear Permítame, como siempre, antes que nada saludar al público más guapo de la macaronesia A ver el público, ¿cómo están? No se oye, ¿cómo están? ¿Tienen ganas de fiesta? ¿En serio? Pues si tienen ganas de fiesta Recibimos al primer invitado de la noche Él es el rey de las verbenas en Canarias Comienza esta noche de Taifas con Pepe Benavente Con el voto, mi gente ¡Arriba! ¡Dice! Extraño más que nunca y no sé qué hacer Despierto y te recuerdo al amanecer Espero otro día por vivir y sin ti El espejo no miente, me veo tan diferente Me haces falta tú La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú Si era tan diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido sería tan feliz ¡Arriba mi jandero! Así ¡Ve, ve, ve! ¡Ve, ve, ve! ¡Ve, ve, ve! ¡Ve, ve! ¡Sigue bailando! ¡Ve, ve, ve! No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubieras sido un sería tan feliz Arriba, hey, 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 hey Arriba mi gente, hey, 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 hey Beso, ay Síguelo Y sigue el mambo Arriba, ay, ay Oye, mira, mira Báilalo, bózalo Así Báilalo, bózalo Báilalo Oye Bózalo Báilalo Se acabó Eso Sí, señor Gracias Muchas gracias Qué buena banda tenemos aquí Muy buenas noches Mi querido amigo Pepe, ¿cómo estás? Pues sí, pues estoy muy bien Oye, por cierto, antes de seguir hablando Yo quería dedicarle esta canción a una persona que hoy la tuvimos que enterrar Se llama Laura Vale, con mucho cariño para ella y para toda su familia, ¿vale? Un besito muy fuerte Un beso muy fuerte, Laura, para ti Bueno Pepe, precisamente Dime Quería comenzar a preguntarte otras cosas Pero precisamente Yo creo, querido amigo Sí Que esto es lo que a ti hace ser Uh El más grande de Canarias Bueno, no Más grande no Soy uno más Lo pasa que me gusta No, Pepe Llevo ya 53 años arriba de los escenarios Y la verdad que cada vez, cada año que cumplo A pesar de que todavía hago esto Pero Pepe, recordar, mira Tener este gesto, este detalle Sí Recordar a la gente Sí Recordar si alguien se nos va Sí Tener un momentito para darle un besito Y un saludo a la familia Sí, señor Siempre estar con mi gente, como dices tú Hay que estar en la pena también En la fiesta vamos todos, ¿verdad? Pero la pena es cuando realmente apreciamos Las personas que nos quieren y queremos Qué bonito, amigo mío Sí Pepe, estás viviendo, yo diría que un No sé ni cómo catalogar, cómo etiquetar Esta etapa que estás viviendo Es como una especie de nuevo renacer Vino la pandemia, Pepe Sí Es un momento muy complicado para los artistas Todos recordamos además Los vídeos con los que intentamos animar a toda la gente Grabados en tu casa En casa En casa Con canciones Termina la pandemia Sí Comienza a reactivarse el sector Los mayores en poquitos ya no venían a las plazas Entonces empezó a venir mucha juventud Y había que reinventarse Porque la juventud de hoy Tú le tocas un paso doble Y como que no O un vals Entonces digo, bueno, nada Vamos a ver Habían canciones de moda Entre ellas la del amigo Quevedo Y nada Y ahí estamos Mira, lo de Quevedo Disfrutando Pero lo de Quevedo, Pepe Ha sido O sea, el Quédate Tu versión de Quédate de Quevedo Ha sido Un bombazo Ha sido un pepinazo Para mí ha sido un tema más que versionado Porque yo llevo muchos años versionando temas ¿Te acuerdas? Cuando Felice los cuatro Despacito Todo eso Todo eso lo hemos cantado Pero claro, lo de Quevedo Es que todavía no es algo de mi Es que no sé lo que pasó Pero Pepe ¿Has tenido la oportunidad de compartir con él Alguna sensación No Sobre tu versión del Quédate? No, no, no ¿No has tenido ninguna retroalimentación de Quevedo? No ¿No te has dicho? Pepe Muy bien Me gusta No sabes si le gusta Si no le gusta No lo sabes Pero yo sé que él le ha llegado en noticias Y él está contento De la versión que hemos hecho Hombre El rap por supuesto se lo quité Porque yo Ya no soy de rap Bueno, Pepe Por ahora Por ahora Por ahora Vamos a decir que por ahora También canto El Despechado O sea, canto todo eso Porque claro La juventud hoy va por las plazas Y nada Y quieren música de la que se oye ahora Y eso es lo que Pero eso está muy bien amigo Con esta banda iba yo Vamos ¿Ha visto a mis chicos? Bueno, la palabra son fuerte a mis chicos Mira, mira, mira Tremendo Tremendo Pepe, pero eso es fantástico Que un artista tenga la capacidad De reinventarse Que un artista tenga la capacidad De poder analizar La situación Oye, que llevo 10, 15, 20, 30 años En este repertorio Ahora voy a moverme en esto Eso es fantástico Y siempre con el gallo delante Y por supuesto Y el gallo El gallo no puede faltar Y el medio peso Todo eso no falla Oye, Pepe Y yo te pregunto ¿Será posible entonces Amigo mío Que esta noche Ya que estamos hablando Del quédate esta noche No te voy a dejar escapar Del patio María Merida Sin hacerte el quédate ¿Qué dice el público? Claro Hombre Pues quédate mi niño Quédate Amigo mío Muchísimas gracias Por compartir con nosotros Este programa Que es tu casa Pepe Muchas gracias 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 Venga Qué grande Qué grande Nuestro querido Pepe Sí señor La ganadora De la quinta edición Del programa Del Talent Show La Boss Kids De Antena 3 Del año 2019 Es Canaria Es de la isla de Tenerife Del municipio del Sausal Ya ustedes la conocen Ha venido varias veces Al programa Se llama Irene Gil Ganó el programa Con tan solo 12 años de edad Evidentemente Ha pasado el tiempo Ya tiene los 16 años Se está convirtiendo En una mujer Y nosotros No hemos querido Perderle la pista La vimos cantando Siendo una niña La estamos viendo cantar Siendo una adolescente Y queremos estar Muy pegaditos a ella Siguiendo su desarrollo No solo personal Convirtiéndose En toda una mujer Sino también Su desarrollo artístico Amigas, amigos Un placer recibir En el patio María Merida A Irene Gil Si pudiera Hace la mala del cuento Juro que lo sería Pero solo soy de carne y hueso Y te sigo amando Y me estoy muriendo Estoy muriendo Por un mes Que ya no me toca a mí Que ya no me das a mí Se lo das a otra Y me dañe ayer de mi boca Porque me pagaste así No sé cómo quedo yo Con lo que dejaste aquí Como amaste fuerte Para convencerme Que ya me olvidé de ti Pero solo soy de carne y hueso Y te sigo amando Y te sigo amando Y te sigo amando En los huesos Y me estoy muriendo Estoy muriendo Por un mes Que ya no me toca a mí Pero sigue tocándome En la noche Cuando tú no estás Baby te siento Aunque tú no estás Me estoy muriendo Y tú lo sabes Me conoces Yo te amo Y aunque tú me dañaste Yo sigo estando Aquí a tu lado Tu fantasma está en mi cuarto Que yo le digo Baby yo te extraño tanto Eras mi amigo A veces pienso Que hay errores Que son pa' hacerte mejores Pero este no es el caso Recuerda cuando me llores Que no volveré Así que yo no volveré Así que dame Yo me amaré Y esto será la última vez Que voy a pedir un beso Que ya no me toca a mí Que ya no me das a mí Si no vas a otra Y era de mi boca ¿Por qué me pagaste así? Dime cómo quedo yo Con lo que dejaste aquí Yo amo ser fuerte Para convencerme Que ya me olvidé de ti Pero solo soy de carne y hueso Y te sigo amando A los huesos Y me estoy muriendo Estoy muriendo Por un beso Que ya no me toca a mí Hola Irene Buenas noches, bienvenida Gracias ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Oye, pues mira Súper contento Súper orgulloso de verte Estás guapísima Estás cantando increíblemente bien Y quiero en primer lugar Agradecerte que en tu corazón Siempre haya un trocito Para Noche de Taifas Gracias por venir Muchísimas gracias a ustedes ¿Cómo estás? Muy bien, la verdad Muy contenta de estar aquí Y poder cantarles a todos ustedes Madre mía Irene Pero es que estás cantando Tan, tan, tan bonito ¿Cuánto hace que estuviste aquí? Un año y poco Un año y algo La última vez que nos visitaste ¿Verdad? Sí, más o menos por ahí Pero es fantástico Lo bien que tienes colocada la voz Lo bonito El color de voz tan bonito Que se te está quedando Aunque Irene Me ha contado un pajarito Que ahora mismo Estás totalmente centrada En los estudios A ver, la verdad Que me gusta A mí siempre me gustaría Vivir de la música Pero ahora mismo No tengo productor Ni nada Entonces pues Estoy como un poquito parada A ver si alguien me coge No, pero espérate Eso es un mensaje del universo El universo te está diciendo Claro, como Sabemos que eres una jiribilla Y te gustaría estar En toda esta industria Y metida a fondo El universo te está diciendo Amiga, termine bachillerato Termine la formación Sabemos que estás cantando Súper bonito Pero el universo te está diciendo Que primero terminará la formación Y luego siempre esta industria Va a querer acogerte Con los brazos abiertos Así que todo Todo a su tiempo Hay que estudiar Hay que estudiar Irene, ¿tienes prisa hoy? ¿O te vas a quedar con nosotros Toda la noche? No, me he faltado por cantar Una canción más Ah, entonces te vas a quedar Toda la noche con nosotros Claro que sí Sabes, Irene, que estamos buscando En todo el archipiélago Talentos como el tuyo Gente súper joven de Canarias Que quiere una oportunidad Igual que la tuviste tú En la Vox Kids Nosotros estamos dando Muchísima oportunidad A gente novel de toda Canarias Que está en los pueblos En las ciudades En los barrios De todo el archipiélago Que quiere una oportunidad Un huequito para venir A la televisión pública De su tierra A cantar Entonces Tenemos a nuestro Podenco Alcasa Talentos Y a Diego Lupiáñez Que es su fiel ayudante ¿Te quedas conmigo a ver Hasta dónde se fue Diego esta noche? Claro que sí Mira, ahí está conectado Diego, buenas noches ¿Cómo estás? Muy buenas noches Elvis Pues hoy estoy súper contento Porque, a ver Yo sé que está mal Tener favoritismo Pero es que por primera vez En la sección Vamos a ir a la isla del Hierro Y el Hierro, lo siento Pero es mi isla favorita Concretamente nos vamos a ir A Valverde A conocer a Melanie López De 17 años Y además He tenido la oportunidad De conocer algunas curiosidades Sobre la zona Que yo no sabía Y estoy seguro Que ustedes tampoco conocen Vaya, vaya, vaya Pues cuáles serán Esas curiosidades Pero efectivamente Diego Tenemos que celebrar esta noche Que por fin Por primera vez en la temporada Encontramos un talento En la isla del Hierro Que por fin Nos vamos a la isla del Meridiano A descubrir el talento Que tiene la isla De Valentina Qué maravilla Eso será Dentro de unos minutos Que vamos a conocer O a ver Si Diego encuentra A Melanie Irene, te veo un ratito ¿Te parece? De nuevo muchísimas gracias Estoy feliz y orgulloso De verte Gracias Irene Gil Es momento ahora De mirar tierra adentro País adentro Para quedarnos Con lo mejor De nuestra música tradicional En esta ocasión Vamos a irnos Hasta Lanzarote Hasta la isla De los volcanes Para darle paso A nuestro siguiente invitado Un cantador De raza De esos que desgraciadamente Ya no quedan demasiado Un cantador Al que le corre El fuego del folclore Por sus venas Es un placer Recibir En Noche de Taifas En el patio María Merida Para escucharlo cantar Uno de los palos fuertes Del folclore De Lanzarote Una isla de Lanzarote Al maestro Sergio Cabrera Gracias por ver el video No puedo olvidar la tierra Donde tu amor Donde tu amor Me mostraste No puedo olvidar la tierra Donde tu amor Donde tu amor Me mostraste Donde al oído Ahí me hablaste Secretos Secretos que el alma encierra Donde al oído Ahí me hablaste Secretos Secretos Que el alma encierra Morena 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 La venta O hubi Morena 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 La de los ojos azules, la de los ojos azules, Morena, 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 la de Cabo Ubi. La de los ojos azules, la de los ojos azules, Morena, 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 Morena. Maestro, buena noche. ¿Qué tal, señor? ¿Cómo anda? Bien, bien. Se le saluda con mucho afecto, con mucho cariño. Muy emocionada, además de escuchar una de las voces con un estilo más claro de la isla de los volcanes. Una voz puramente, netamente lanzaroteña. Que yo no sé ustedes en casa, pero a mí, cada vez que lo escuche, además tenerlo en el patio, María Mérida, se pone los pelos como tacha. Estoy esta noche sumamente emocionado, Sergio, por tenerte con nosotros. Gracias por venir, ¿eh? Igualmente. ¿Cómo está? Bien, bien. ¿Todo en orden? De momento vamos estapando, como decimos por ahí, a todo en orden. Muy bien, maestro, usted sabe que en casa, que en la casa somos humildes, pero usted ahora por ahí, que no le falte la copita de vino, que no le falta la cosita, que tenemos además buenos invitados en la noche, que están ahí ajuntándose en la puerta del patio. Lo que usted pida, ¿eh? Por supuesto. Un placer recibirte. Muchas gracias, querido maestro, por estar con nosotros. Nos vemos en un ratito. Gracias, Sergio. Sergio Cabrera. Bueno, ha sido súper emocionante esta Isa de Lanzarote en la voz de Sergio Cabrera, pero también es justo reconocer y agradecer a los bailadores que esta noche nos acompañan, que levantan esas patas del suelo. Gracias, chicos. Fíjense que nos lo estamos pasando súper bien en el Mira a Quién Canta, pero bien, 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 porque está viniendo gente de diferentes disciplinas, de diferentes profesiones, humoristas, presentadores, gente famosa y popular que destacan por cosas que no son cantar y nos están dando momentos de gloria aquí en el programa. Esta noche la protagonista es una mujer y aquí va la primera pista. Es una mujer muy famosa de Canarias. Mujer muy famosa de Canarias. Pero de verdad es muy, 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 muy conocida de todos ustedes. En mayúsculas, muy conocida por todos ustedes. Vayan pensando. Hay, por cierto, una aclaración. Porque claro, mira, tengo, para que ustedes lo sepan, la cámara que saca al público, que saca toda esta parte del público, la grada, todo esto, es el traveling que tengo a mis compañeros por aquí. Entonces, si ustedes en algún momento ven que la señora que está aquí en el centro, y la voy a señalar, es mala educación señalar, si ven que la señora en casa no aplaude, no vayan a pensar en casa, que ni le está gustando el programa, ni se lo está pasando bien, ni absolutamente nada. Me confeso, antes de empezar, que esta mañana se clavó las pinas de un pescado en la mano. Entonces, ya está recogida. Pero es verdad que te lo estás pasando bien. ¿Ves? Y además, y además le pregunté, digo, ah, que es usted cocinera, y qué tal hace de comer, buena cocinera. Y ella, el que está al lado es su señor esposo, y le dijo, bueno, aquí tienes la prueba. Y le hizo así en la barriguita. Gracias por venir, ¿eh? Ay, Dios mío. Mientras ustedes van pensando quién es esa mujer tan famosísima, esa mujer muy, muy, muy famosa, conocida por todos ustedes, que esta noche protagoniza El Mira, quien canta, voy a darle paso a otra de mis secciones favoritas, porque está preparado en la puerta del patio el maestro Ernesto Rodríguez Abad. Llega una buena dosis de cuentos y leyendas. Vamos allá. Maestro, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Nosotros, como siempre, encantados de recibirte una semana más. Bueno, nosotros y toda la gente en casa que está ansiosa de cuentos y leyendas hoy, ¿eh? Sí, sí, y del libro, y del libro. A ver, ¿y ese libro? Un libro muy especial. Está en portugués. Es un libro brasileño y parece menos espectacular que otros, pero tiene una característica muy, muy peculiar, y es que las ilustraciones son bordados de mujeres de Brasil. Oye, qué bonito. El libro se titula La Mosa Tejedora, y hay una... En América hay mucho más que aquí, el bordar historias. Hay una tradición muy grande y hay unas hermanas, las hermanas Dumont, de Brasil, que bordan y bordan historias, bordan los cuentos, y muchos ilustradores diseñan para que ellas los borden. Y luego hay una editorial como esta, como Global, que sacó este cuento de Marina Colasanti, que se titula La Mosa Tejedora, y está hecho con bordados de este atelier de mujeres que son unas grandes artistas. Oye, Ernesto, ¿y existirá la edición de bordado real? De este no lo sé, pero sí sé que hay libros. ¿Existen? Existen libros bordados, hechos. Hay un grupo que se llama Los Contadores con Bordados, y ellos tienen libros bordados a mano y hechos a mano en tela todos. La manufactura de... o sea, la artesanía de un libro bordado debe ser tremenda. Son libros caros, son libros únicos prácticamente. Este lo que tiene de especial es que la impresión tiene que hacerse con tintas, con mucho cuidado, para que se conserven los relieves. Se notan los relieves del bordado. Se nota que no es algo pintado, sino que es algo hecho con telas. Estos tienen una tradición en Perú, por ejemplo, hay una tradición de que las mujeres les bordan en los cinturones a sus amados historias, en dibujos, no con palabras, sino en dibujos. Entonces este grupo es un grupo de Perú y Brasil que cuentan historias con telas bordadas, donde se bordan las imágenes. Ernesto, a propósito de los libros que cada semana nos traes, nos ha llegado un correo electrónico, creo que fue la semana pasada, de una mamá que nos preguntaba si conocías, si podías además dar la información en el programa, de libros de tu propia editorial para niños ciegos. Para niños ciegos hay ediciones, hay ediciones que tienen braille, tienen páginas en braille, hay unas ediciones, en mi editorial no hay algo específico para niños ciegos, pero bueno, hay textos que se les pueden leer en voz alta, pero hay libros donde están en relieve, la editorial Ecare tiene libros, pero si quieren me pueden escribir a mi página web, que es www.ernestorodriguezabat.com Vamos a ponerla aquí en el libro mágico, es www.ernestorodriguezabat.com Ahí hay un contacto y me pueden escribir y yo le digo editoriales y títulos de libros, porque hay cosas muy bonitas para niños ciegos, hay cosas muy especiales y muy bien hechas, donde pueden tocar las texturas del dibujo y donde se cuentan historias muy adecuadas a ese mundo. Pues maestro, muchísimas gracias, sabes evidentemente que trabajamos por la inclusión de todas las personas, personas con discapacidad, personas que también por supuesto ven en la lectura, como no puede ser de otra manera, una herramienta de alimento para el alma. Yo creo que la lectura y los libros son siempre una revolución. Totalmente. Que hacen que la humanidad cambie y que hacen que las ideas cambien. Como dice la canción, una revolución de amor. Una revolución. Una revolución de amor. Por supuesto, de palabras en este caso. De palabras. Maestro, tenemos, ay claro, y tiene coincidencia, ¿verdad? Tenemos hilo y tenemos ovillos y las agujas de tejer, ¿verdad? Sí, las agujas de tejer, el hilo, porque el cuento que voy a contar es de los pocos cuentos que no son míos. Este cuento, que es una adaptación mía, una versión mía, de Marina Colasanti. Es una de las más grandes escritoras de Brasil, creo que es una de las mujeres que hay que leer. Precursora del feminismo en Brasil y este cuento, precisamente, es un cuento donde habla de la figura femenina de una forma muy especial y de cómo una mujer tiene que luchar por construir, por bordar su vida ella misma. Madre mía, además Ernesto, qué recuerdos me ha traído ver las agujas y el hilo, porque forma parte de la tradición de los pueblos, de muchos pueblos del archipiélago, como parte además de, no sólo como ocio y pasatiempo, sino que además como una manufactura silenciosa de muchas mujeres de Canarias. No sé cuánta gente aquí tendrá bufandas, tendrá suéter, o que recuerden que sus abuelas o sus madres o ustedes mismas hayan hecho cualquier pieza con aguja y hilo, ¿no? Con aguja y hilo y los bordados. Cuando las mujeres, en la época en la que las mujeres bordaban en silencio, o reunidas con sus familiares, todos los paños, los manteles para la juar, yo mantengo la teoría de que ahí se contaban historias. Yo he empezado a mirar los paños, los manteles que hay en las casas, y tienen historias bordadas. Hay figuras, hay cosas que están contando muchas cosas. Y hay algo que las rosetas, estas típicas, estuve el otro día en el Museo Iberoamericano, en Lorotava, que es una maravilla. Y también las hacían hombres. Cuando iban a enamorar, los hombres hacían rosetas con las mujeres, quizá porque tuvieran las manos ocupadas. Seguramente, seguramente. Maestro, como siempre, la gente en casa está deseosa de nutrir su alma con más cuentos y leyendas. Como siempre, las cámaras son tuyas. Nada más clarear el día, nada más aparecer el primer rayo de luz, la moza buscaba hilo, hilo de color brillante, y comenzaba a tejer. Ella soñaba y tejía, tejía y soñaba. Y era tan perfecto lo que tejía, que se hacía realidad. Por ejemplo, si sentía hambre, la moza soñaba un hermoso pez color plata. Luego, buscaba hilos plateados, lo tejía, y al terminar el tapiz, el pez ya estaba en la mesa, dispuesto para ser comido. Si sentía hambre, soñaba un vaso cremoso de leche, tejía el vaso, y al acabarlo, ya estaba en la mesa, dispuesto para ser bebido. Y así, soñando y tejiendo, la moza un día pensó que estaba demasiado sola. Y soñó un caballero, un hermoso caballero, con sombrero, con plumero y botas negras de charol. Y al acabar, la última puntada del tapiz, la última puntada de las botas negras de charol, el caballero ya estaba tocando en la puerta. Ella la abrió. Vivieron juntos un tiempo, fueron felices. Y un día el caballero le dijo, si tenemos hijos, la casa se quedará pequeña. Sueña un castillo para los dos. Y ella soñó un hermoso castillo. Y tejió, y tejió, buscó hilos perfectos, buscó telas de seda, de algodón, y tejió el castillo poco a poco. Y cuando terminó el castillo, él le dijo, sueña una torre para el castillo. Y ella soñó la torre, la tejió. Y él le pidió que se encerrasen la torre, a soñar y a tejer todo lo que necesitaban para ser felices. Y le pidió que soñase establos y caballos y lacayos y criados y criadas y lámparas de cristal de bohemia para el castillo y alfombras persas para el castillo y vajillas y cubertería de plata y jardines y la moza solo soñaba y tejía en la torre para darle a él todo lo que le pedía. Y una noche despertó con una tristeza que le invadía el cuerpo y aquella noche pensó que estaba más sola que cuando estaba sola. Y a la noche siguiente se levantó y descalza recorrió el castillo y se fue a la torre. Cerró la puerta por dentro y comenzó poco a poco a destejer todo lo que había tejido y poco a poco desaparecían los establos y los caballos desaparecían las lámparas y las alfombras desaparecían los lacayos, los sirvientes, los jardines, las flores y al amanecer el caballero despertó sobresaltado y no le dio tiempo a ver cómo desaparecía la última puntada de su bota de charol. Luego ya no sintió nada. Ella, con la primera luz del amanecer buscó un hilo de color brillante y poco a poco volvió a comenzar a tejer su propia historia. Como siempre, un viaje por las emociones a través de la palabra en la voz del maestro Ernesto Rodríguez Abad. Ernesto, ¿nos vemos el próximo sábado? El próximo sábado. Como siempre, un placer. En el año 1996 Alejandro Fernández recuperó esta canción que incluyó en su quinto disco Dentro de mi corazón. Una canción con que él recuperó y la puso de moda en todo el mundo de habla hispana no es de su autoría. Tendríamos que viajar hasta los años 70, hasta el año 1975. En el disco El amor de Julio Iglesias esta canción realmente está inscrita en la Sociedad General de Autores a nombre de Julio Iglesias y Rafael Ferro, uno de los grandes autores de nuestro país ya fallecido, muy conocido en la industria musical por hacerle canciones a Mosedades, a Karina. Karina le hizo el baúl de los recuerdos, por ejemplo. O al mismísimo Julio Iglesias. Les digo que Alejandro Fernández la recuperó en el año 1996. Es un baladón precioso que se llama Abrázame. Seguro que todos la conocen. Abrázame y no me digas nada. ¿Y quién la va a cantar? Nuestra siguiente invitada. Una mujer con raíces canarias que nació en Venezuela y a los 12 años regresó al archipiélago, a la tierra de sus padres. Ella ha venido muchas veces al programa y como siempre esta noche también viene pisando muy fuerte. Canta, Abrázame, ¡Josefina Alemán! Abrázame y no me digas nada. Solo abrázame, no quiero que te vayas, pero sé muy bien que tú te irás. Abrázame como si fuera ahora la primera vez, como si me quisieras hoy, como si me quisieras hoy, igual que ayer. Abrázame. Si tú te ves, olvidaré que un día, hace tiempo oyer, cuando éramos a un niño, me enseñaste a amar, que yo te di mi vida. Si te vas, si te vas, si tú te vas, ya nada será nuestro, tú te llevarás, en un solo momento, una eternidad, me quedaré sin nada, si tú te vas. ¡Aplausos! 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 Abrázame y no me digas nada. Solo abrázame, no quiero que te vayas, pero sé muy bien que tú te irás. Abrázame como si fuera ahora la primera vez, como si me quisieras hoy, igual que ayer, abrázame. Si tú me vas Me quedaré en silencio Para convencer La sombra de tu cuerpo Y la soledad Serán mis compañeras Si te vas, si te vas Si tú te vas Se irá contigo el tiempo Y mi mejor edad Me quedaré en silencio Cada día más Te esperaría que vuelvas Si tú Si tú te vas Si tú te vas Si tú te vas Espectacular Espectacular Josefina Alemán Una de nuestras divas canarias Dentro de un ratito Vamos a seguir disfrutando de ella Pero es impresionante La voz que tiene Josefina La capacidad que tiene Para traspasar la pantalla Y estoy seguro De que ha atravesado el corazón De todos ustedes en casa Con esta versión De Abrázame Madre mía de mi vida Es mucho Josefina Bueno, bueno, bueno El equipo está esta noche Muy feliz Diego Lupiáñez está Que salta Brinca sobre una pata sola Porque por fin El olfato del Podenco Nos ha llevado Hasta la isla del Meridiano Hasta la isla de las quesadillas Que tanto me gustan Hasta la isla del Hierro Diego nos ha dicho Que esta noche Vamos a descubrir con él Muchas curiosidades De Valverde La capital de la isla O por lo menos De la isla del Hierro Curiosidades de la isla del Hierro Vamos a ver Qué tal ha sido Cómo está siendo El proceso de búsqueda De Melanie La talento de esta noche En el programa Diego, todo tuyo Hoy nos hemos venido A la isla del Hierro Nos hemos venido Hasta Valverde A conocer a Melanie López De 17 años Un talento Que me ha chivado el Podenco Que anda por aquí Pero primero Vamos a conocer Alguna curiosidad Sobre Valverde De la que estoy seguro Que no han oído hablar Por ejemplo Este es el único lugar Del mundo Con un eco De antónimos ¿Cómo funciona? Mira Alto Bajo Claro Oscuro Diego Guapo ¿Perdona? Se me va faltando aquí Y otra cosa A la que hay que estar atentos Cuando vayamos por Valverde Es que hay callejones musicales En los que suena Música típica de aquí Si hacemos así O hacemos así O así Bueno Este hay que cambiar Porque este está roto Pero bueno Si hay algo que tiene El hierro Es que tiene muchos rincones En los que puedes relajarte Porque aquí Se respira Tranquilidad Estoy hasta cansadito Y una de las cosas Más importantes De Valverde Espera 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 ¿Y mi ropa? Pero Que yo no puedo hacer esto así Que corta ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde está mi ropa? Perdona ¿Y con qué me estás poniendo? ¿Qué estás haciendo grabando? Que no me grabes Que no tengo ropa Por favor Espera No Mi ropa Mi ropa Espera Mi ropa Ay ¿Melanie? Sí, soy yo Ay, perdona De verdad Es que acabo de tener Una quesadilla Súper loca Claro, como estoy en el hierro Bueno, me dio fatiga ¿Te importa si me la como Y después hablamos contigo Para que te conozca la gente? Sí, claro Por supuesto Pues te lo agradezco ¿Verdad? Porque tengo un mal cuerpo Madre mía Este Diego es la caraba Es la caraba Cualquier día Nos empieza a llegar Carta de los ayuntamientos De los cabildos de las islas Por las locuras de Diego En todo el archipiélago Bueno, ya le hemos visto Los hociquitos a Melanie Es la talento de esta noche Que dentro de un ratito Vamos a conocer Un poquito mejor Ya saben ustedes Esto no es una novedad Lo que les voy a contar Que una de las mejores orquestas Que tenemos en el archipiélago Es la Armonía Show De la isla de Gran Canaria Aprovecho además Para mandarle Un beso y un abrazo Enorme Al que es el alma mater El creador De la orquesta Que es nuestro querido Y admirado Miguel Jorge Moreno Que además Espero que este abrazo Y este beso Del patio María Mérida Le llegue así de fuerte Que Miguel sabe Que lo queremos muchísimo Aquí en el programa Una orquesta Con muchísimos años De trayectoria Que ha demostrado ser De las mejores formaciones Que tenemos en el archipiélago Y que no solamente Triunfan aquí Sino en mercados Tan potentes Para el mundo De las orquestas Y de las verbenas Como es el gallego El mercado de Galicia La Armonía Show Tiene una delantera Muy, muy, muy potente Con cantantes Que son auténticos torbellinos Bailan, cantan Hacen un show tremendo Uno de ellos Comienza su carrera En solitario Haciéndole un tributo A una de las estrellas latinas Más potentes De los últimos años Al gran Camilo Él es Kevin Carballo Y por primera visita Noche de Taifas Vamos Kevin Yo sé que estás a dos pasos De mí Pero te siento lejos Acércate un poquito más Mira que yo me dejo Quiero tenerte aquí conmigo Respirándome el oído Que no quepa el aire Entre tu cuerpo y el mío Como pegado Como una iglesia de barrio Pegado Como lengua Un vaso congelado Como discoteca De pueblos Todo el mundo Pegado 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 Como camisa Un cuerpo sudado Como la olla Del arroz Pegado Yo quiero estar todo el día A tu lado Pegado 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 De ti Como Pegado De ti Inseparable Como el agua De la sal Del mar Como la vaca En un volcán Como perro Con su dueño La luna Y el cielo Inseparable Como un niño Atrás de su mamá Que se pone mal Cuando no está Inseparable Como Colombia Venezuela Panamá Suena Pegado Como una iglesia De barrio Pegado Como lengua Pasado Congelado Como discoteca De pueblos Todo el mundo Pegado 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 Como camisa Un cuerpo sudado Como la olla Del arroz Pegado Yo quiero estar Todo el día A tu lado Pegado 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 De ti Como De ti Pegado De ti Quiero tenerte Aquí Conmigo Respirando Un mal oído Y no quepa El aire Entre tu cuerpo Y el mío Pegado Como una iglesia De barrio Pegado Como lengua Un vaso Congelado Como discoteca De pueblos Todo el mundo Pegado 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 Como camisa Un cuerpo sudado Como la olla Del arroz Pegado Yo quiero estar Todo el día A tu lado Pegado 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 De ti De ti Pegado De ti Pegado 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 Hola Kevin ¿Qué tal? Buenas noches ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien Oye, oye, oye Se ve que tienes Dentro de tu cuerpo El verbenati Metido Madre mía ¿Qué marcha? Tienes hijo mío ¿Qué marcha? ¿Cómo ha encendido El patio María Merida ¿Cómo estás? Muy bien Estaba ahí atado Me estaban agarrando Digo yo quiero salir ya Sí, sí Estaba como un león Ahí quería salir Para afuera ¿Cómo estás Kevin? Perfecto Oye, has comenzado Este tributo a Camilo Que se llama Vida de Rico Lo comenzaste hace Algunos meses ya Has estrenado en Telde En Balsequillo En la Isla del Hierro ¿Qué tal te está yendo? Súper bien Súper contento La verdad que Con el mayor respeto Al artista Pero haciéndolo a mi manera Muy bien Y súper feliz Y la aceptación Ha sido increíble ¿Y de dónde surge esta idea Kevin? ¿A quién se le ocurre esto? La verdad que a la productora Me llamaron Porque me asemejaba Un poquillo en la voz Y el timbre de voz Y eso Y la verdad que súper Además voy a mandarle un beso muy fuerte A Juanfra De Arben B Que además tiene unas ideas fantásticas Que saca productos canarios Es una buena productora del archipiélago Y apuesta por los nuestros Un besito muy fuerte a Juanfra Un buen amigo del programa Kevin Kevin Estás rulando con el tributo a Camilo Con esta vida de Rico Con esta vida de Rico Pero también evidentemente Formando parte de la delantera De una de las orquestas más potentes Que tiene el archipiélago ¿Cuántos años en Armonía Show? Llevo seis añitos en Armonía Show Que no son pocos Que no son pocos Pues seis años en Armonía En la vida de cualquier mortal Son 500 años Exactamente Claro, cualquiera no aguanta el tute Que tiene Armonía Show Es mucho, mucho tute Pero encantadísimo de compartirlo Y más viniendo del maestro Miguel Totalmente Mándale muchos besos Y muchos Daré muchos abrazos a nuestra parte Que sabe que lo queremos Que lo queremos mucho Han tenido un inicio de año muy fuerte Empatando la Navidad Con el Carnaval Estamos ya a las puertas del verano Prácticamente de una nueva temporada Para la orquesta ¿Cómo lo van a vivir? ¿Cómo lo están llevando? Nosotros despacito Descansando bien Con calma Porque se viene ahora fuerte el verano Y para que gocen todos En todos lados Kevin, ¿y siguen haciendo gira En Galicia O ahora están centrados en Canarias? Aquí, en Canarias 100% para nosotros Producto nuestro Y aquí se queda ¡Oh! ¡Cómo sonó eso, eh! Pero mira Eso faltó Kevin, ahí nos faltó nada más Nos faltó el dibujito Porque eso sonó Anuncio de Plátano de Canarias Sí, nos faltó Faltó el dibujito nada más Muchas gracias por acompañarnos Kevin Nos vemos en un ratito Y eso sí Ya nos has hecho un poquito Del tributo a Camilo Ahora dentro de un rato Quiero un poco de verbenati Verbena, saco Claro, algo duro Yo quiero a todo el mundo Bailando aquí ahora Kevin, muchas gracias Nos vemos en un ratito Gracias Kevin Carvallo Qué guay, qué guay Y qué alegría Cada vez que viene La gente de la tierra Que nos levanta Que nos damos cuenta De que el talento Del archipiélago La macaronesia Con ese no voy Vamos ni de aquí A la esquina Ya está preparado Germán López Para una nueva entrega De día de Pinchame la cabecera Muchachos Un cochino, creo yo Un cochino, creo yo ¿Qué pasa chorizo? Buenas noches Muy buenas noches Elvin, ¿cómo estás? Muy bien, ahí vamos Tirando para adelante Como la guamampi Con ganas de verte No, ¿y eso? Pues no sé, no sé La verdad es que me gusta Descubrir contigo Cada semana las efemérides Y celebraciones Que están marcadas En el calendario Hay cosas muy curiosas Y se aprende La verdad es que se aprende Contigo Germán A mí me gusta mucho Esta sección, te lo digo Sí, sí, sí Te entiendo La verdad es normal A mí también me encantaría Si le hiciera a alguien Como yo Es que eres un bobo alegre Es que eres un bobo alegre Pero de mucho cuidado Es que vamos Estoy piropeándote Y echando flores a la sección No a ti, Machango Pero bueno, Elvin Yo también formo parte De la sección Y soy responsable Que nos imparte Del éxito de la misma Es que de verdad Es que si te digo Que la culpa es mía La culpa es mía Por darte alas Dime ya Dime ya pastel de calabaza ¿Qué demonios Se está celebrando hoy? Bueno, bromas aparte Hoy es un día Muy especial, Elvis Y además nos afecta Tanto a ti como a mí Y a todos los creadores Y artistas en general Del planeta Porque hoy 15 de abril Se celebra el Día Mundial Del Arte Ah, mira Tómalo Moreno Pues sí, señor Pues muchas felicidades Oiga, señor artista Igualmente, camarada Un día este Para dar a conocer La importancia Que tiene el arte Y sobre todo El pensamiento creativo Fundamentales Para la evolución Del pensamiento humano Y la resolución Del problema Pero Germán Sigue, sigue Desarrolla un poco más Cuéntale a la gente El Día Mundial del Arte No se celebra Hoy 15 de abril Porque sí Tiene una explicación Cuéntala, venga ¿Por qué se celebra hoy? Pues porque fue un 15 de abril El 15 de abril De 1452 Para ser más exactos Cuando nació Uno de los mayores artistas De la humanidad Un hombre que fue Pintor, escultor Diseñador Arquitecto Poeta, biólogo Y un largo, etcétera ¿Sabes quién es, no? Hombre, claro Diseñador, poeta, biólogo Ana Obregón Eso es Muy bien, Elvi Muy bien Ana Obregón Exactamente Ana Obregón Perfecto Premio Elvi, te acabo de decir Que es un hombre Y que nació en 1452 ¿Qué es ese, hombre? Qué broma, huevón Es broma, yo sé Te refieres al nacimiento Del gran Leonardo da Vinci, ¿no? Eso es Ahora sí Pensé que habías perdido El tino, muchacho No, no, no Leonardo da Vinci El gran Leonardo da Vinci El hombre del renacimiento, ¿verdad? Autor de obras Como la última cena El hombre de Vitruvio O la Mona Lisa Elvi, tú has visto La Yoconda en directo Uff, sí, sí, sí He tenido la oportunidad De visitar varias veces El Museo del Louvre Y la verdad es que Es una experiencia increíble Especialmente Porque es así De grande Y porque realmente Es un gustazo De tenerse un rato Frente a ella Para poderla analizar A un ladito Eso sí Porque normalmente Hay mucha gente viéndola Y no te dejan casi Ni estar ahí ¿Te gusta a ti la pintura, Germán? ¿La pintura? Me encanta, Elvi Me encanta Lo que pasa es que A mí más de un bote Me marea, ¿sabes? Loco, pero Pero ¿de dónde saca? Dios mío Pero es que vaya cuadro Lo tuyo sí es Un cuadro de mucho cuidado ¿Tú te desayunaste hoy Un payaso o qué? Es que tú sabes que yo Si no gasto bromas No soy yo Pero bueno Fuera de bromas En serio Me encanta la pintura Pero no solo la pintura Sino cualquier tipo De manifestación artística Creo que el arte Es muy importante Para la vida del ser humano Hoy en el Día Mundial del Arte Germán Hemos invitado A uno de los grandes de Canarias Así es Un creador con muchísimo talento Que respira arte Por los cuatro costados Es un grande de la música Pero también es un grande De las artes plásticas Amigos, familias Hoy celebramos El Día Mundial del Arte Con el gran Chago Melián Maestro Buenas noches ¿Cómo estás? Muy bien Se te saluda atentamente Como siempre Es una maravilla Chago tenerte en casa Y además hoy Ataviado para la ocasión especial Sí, desde luego Hoy estamos Estaba pintando Se me cayó toda la pintura ahí Y digo Bueno, pues voy con esta camisa Voy con esta camisa Chago, un artista como tú ¿Cómo entiende El día que celebramos hoy? El Día Mundial del Arte Es hermoso que Que programas así Pues Dediquen un tiempo A Al arte Hay un chiste Que se dice El arte no es morirse de frío Pero el arte en este caso Es complementar Una faceta interior Como los músicos Es que donde te rodees Hay arte En la señora que hace Ese vestido Etcétera Y entonces un día así Como yo Que me gusta Pintar y cantar Yo tengo una frase Que siempre digo Yo cuando canto Pinto Y cuando pinto Canto Y es verdad Porque estás matizando De un tono De una degradación De tonos aún fuertes Como una degradación De una voz arriba A pecho De una falsete Y es hermoso Expresar un sentimiento Y es importante Regalárselo a los demás No que se te quede contigo Como el que tú tienes aquí Presentando Eso es arte Bonito Chau Pura poesía Muy bonito Chau Cuéntanos Que es todo lo que tenemos aquí Bueno Yo estoy haciendo un concierto Que se llama Canarias Hawaii también Llevamos pintura de allá Y de aquí Aquí hay Ahora mismo Pues pintura de Hawaii Bueno La pintura Esto son por ejemplo Allí los Los vigilantes de la playa Cuando hay luna llena Hacen Surf de noche Con luna Y comen Hacen sus fogatas Etcétera Y se pasa Y luego tienes Cajala Como te dije Una playa Y esto que no se ha estado terminando Y por eso lo trajimos aquí Que todavía falta Pues un poco más De lo que es La nebulización De la De salitre ¿No? Esa expresa Que se queda en expansión Chau Este es el que tenías en casa El otro día Cuando fuimos Cuando estaba trabajando En este Pero claro Para un ignorante profundo De la pintura Como soy yo Claro Tú dices que no está terminado No Yo lo veo A simple vista Bueno A mí me puede parecer que sí Cuéntanos ¿Qué le falta a esta obra? Bueno Yo ahora dejo secar bien esto Y después doy una gelatina aquí Y acentúo más La Lo que es la sombra Y así la luz Se aleja ¿Qué es la sombra? La intensidad La luz ¿Qué es la luz? La intensidad de la sombra Cuanto más intensa esté Pues más luz te da ¿No? Entonces hay cosas Que hay que ir trabajando todavía ¿Qué le parece al público Los cuadros de Chavo? Brutales ¿Verdad? Un realismo ¿Eh? 20 euros que le tengo que dar a cada uno Lo tenía preparado No, mira Créeme que esta noche tenemos un público Vamos De los mejores públicos Que hemos tenido el programa Que es un público Bueno, bueno, bueno Chavo Si hay en casa Evidentemente tu trayectoria profesional Es más que conocida Eres un artista más que admirado En las islas Pero si hay en casa Chavo Alguien Que dice Oye Me gustaría y me encantaría Tener una obra de Chavo ¿Eso cómo se hace? Chavo Hay que esperar una exposición ¿Cómo se puede hacer? Hay exposiciones donde se vende Hay muchos cuadros Que no me gusta venderlos Porque la mejor Es que como estamos haciendo los conciertos También tengo que llevarlos Y a veces no te da tiempo Ahora mismo estoy preparando Para Aria En Lanzarote ¿Te cuesta desprenderte? Claro Porque es un hijo tuyo Claro Por ser alguien en casa Que le gustaría tener A ver Para mí sería Una de las ilusiones de mi vida Tener una obra de Chavo En casa Está girando Pues le dices a Noche Taifa Que te pague más Y así Podemos venderte No te lo eches Pero mira No te lo eches a broma Chavo No te lo eches a broma No te lo eches a broma Chavo esta noche Para celebrar El Día Mundial del Arte ¿Sí? Traes invitados especiales Por supuesto Háblame de ellos ¿Quiénes son? Bueno Tenemos hoy Un tema maravilloso Que se llama I Remember You Te recordaré Te recuerdo a ti Ese tema Lo ha cantado Muchísima gente Sobre todo Elvis Presley Que es el papá De Hawái En este tipo De temas Y hoy tenemos Tenemos el ukelele Que tiene ya El maestro Ahí estárico Pues esperemos Que vamos a ver Y luego Tendremos una guitarra Hawaiana Que se llama Carlos Melián Barreto Un artista Que está casado También con una Hawaiana Y tiene una guitarra Que la verás Como suena Que bonito Y Yurena La princesa Mi hija Que va a bailar El hula Por supuesto Nuestra princesa Yurena Que siempre es un placer Recibirla Mira que al padre Lo quiero Pero es que a la hija La hija tiene Una energía Tiene una cosa De hecho Hace unos meses Presentamos La gala Del carnaval internacional Del puerto De la Cruz Y yo no la conocía Como presentadora La conocía ahí Yo claro Como la conozco Y es la hija de Chavo Digo Estábamos otros compañeros Digo bueno Voy a ponerme cerca Yurena Voy a intentar tal Cualquier cosa La ayudo La ayudo Que me ayudo Y a mí Como son las cosas Amigas, amigos Celebramos el día Mundial del arte Con un maestro Con Chavo Melián Maestro cuando quiera I remember you Lonely as to this And the shower Has gone I've been lonely Oh so lonely Living only Remember you I remember I will remember I remember too Your voice As long as the one Shamp breathes Your sweet laughter Morning after Ever after To remember you To you up Sunday I return to stay Season I will remember you Season I will remember you Every bright star We may wish you Love me always Love me always Promise always You You remember too I remember you I remember you Tú ¡Qué maravilla! Lo de Chavo Melián es de otro planeta, es una cosa del más allá, como diría mi querido amigo Fernando, es una gozada, nos envuelve a todos en un halo de energía muy positiva, nos da todo, nos insufla de una alegría espectacular, de un buen ambiente, de un buen rollo. Chavo Melián, Yurena Namahana y Carlos Melián. Un placer, amigo. Oye Germán, tengo que decirte que a pesar de tus chistes malos de hoy, la sección me ha encantado, ¿eh? Pues feliz Día Mundial del Arte para todos. Pintores, escultores, músicos, actores, literatos, arquitectos y todas esas personas en definitiva que hacen del arte su medio de vida. Y a ti también, mijo. Felicidades a ti también que tienes tu cosita, eres un buen artista. Muchísimas gracias Elvis, muy amable por tu parte. Pero mira, tú sabes para lo que yo tengo, arte de verdad. Pero arte, arte. A ver, ¿para qué? Para sellarte, bandido, para sellarte. Pórtate bien, que te estoy sellando. Por la semana que viene, un abrazo a todos. Adiós. La primera última generación del programa Operación Triunfo. Recuerden, la primera última generación. Es decir, cuando se recuperó el formato en el año 2017. Nos ha dado grandísimos artistas, entre ellos a Maya Romero y a Alfred García, que además fue la pareja que fue a Eurovisión en ese año. Recuerden que primero tenían como una cosita ahí de novio, luego se separaron. También nos dio al tinerfeño Agonei, nos dio a Ana Guerra también, Lola Indigo Aitana. Estas dos últimas se han convertido en todo un fenómeno, en todo un imán que atrae a masas y masas y masas, a muchísimos fans que la siguen allá por donde van. En el año 2019 colaboraron juntas en un tema con Ritmos Urbanos que pegó muy duro. Estuvo muchas semanas ocupando el primer puesto de las listas de reproducción de todo el país. La canción se llama Me Quedo y nos la canta esta noche Irene Gil. No me espera pa' verte aquí, sigues jugando con fuego, qué mala suerte para ti, ya no me voy. Me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo. No me voy, me hace tu juego, aquí yo me pienso quedar, aunque te moleste tener que mirar, porque tú ya sabes no puedes tocar, yo no quiero a nadie que venía a bailar. Me sale el protocolo, todo rojo a mi modo, no pienso, no controlo. Yo te lo dije que de aquí ya no me voy, me quedo. Me acerco a la barra, me empuja la gente, saliendo al oído, me grito que viene. No me espera pa' verte aquí, sigues jugando con fuego, qué mala suerte para ti, ya no me voy. Me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo. No me voy, me hace tu juego, me quedo, no, 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 me quedo, me quedo. No me voy, me hace tu juego. No me voy, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo. No me voy, no, 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 no Ay, Irene Gil, que me da como Madre mía, que bien está cantando Irene Más como mira la cámara, como transmite, está para comérsela Realmente Irene está espectacularmente bien Ojalá sigamos siendo testigos de su desarrollo personal y artístico Recuerden la primera pista que les di hace un ratito Les dije que era una mujer muy, muy famosa de Canarias Conocidísima por todos ustedes Pero ahora añado algo más Es una mujer muy famosa de Canarias que Siendo canaria, ¿eh? Nadie sabe en qué isla vive ni la edad que tiene No, esta está complicada, ¿eh? Es una mujer muy famosa de Canarias Que nadie sabe Ni en qué isla vive Ni la edad que tiene Está complicado hoy Está complicado Pero mientras ustedes siguen pensando Siguen pegándole fuego a las neuronas Voy a presentar a una de nuestras divas Canarias Ahora sí, para darle un abrazo fuerte y un beso Ella es Josefina Alemán Vente un ratito, Josefina Ponte cómoda que sabes que estamos en casa Donde quieras, igual que tú, ahí mismo El que más te guste, ¿cómo estás? Muy bien Buenas noches, bienvenida Gracias Y antes además te mandaste el abrázame Un placer estar aquí, siempre Te quedaste fresca con el abrázame Nos dejaste a todos con la boca abierta Y te mandaste a mudar Bueno, el protocolo El protocolo, el protocolo del programa Que es así, ¿cómo estás Josefina? Muy bien, contenta y feliz De estar ya con nuevos proyectos, nuevas cosas Y bueno, parece que está siendo un año positivo Por lo menos para mí Y además de eso queremos hablar Eso te quería preguntar Nuevos proyectos que tenemos ya A la vuelta de la esquina Es inminente el estreno de un nuevo espectáculo Hablanos de él, Josefina Bueno, hasta donde te puedo contar Se titula Historia de un amor Y van a ser pues baladas Cositas muy lindas A piano y voz A piano y voz Guay, qué íntimo, ¿no? Y también sucederán cosas Pero es que no te lo puedo contar todo Si no, no va Hombre, ya Ya el título, Josefina Están todos invitados El título ya es bastante sugerente Ya el título nos invita Nos dice un poquito por dónde van los tiros Y además ya nos está contando que es a piano y voz Es decir, que se va a crear un ambiente súper íntimo Con el público ¿Y cuándo se va a estrenar, Josefina? De amor, amor De amor, mucho amor Que falta nos hace, más amor Bueno, será el día 4 de mayo en el Teatro Leal Teatro Leal, la Laguna y la de Tenerife Las entradas, ¿dónde se pueden comprar? Bueno, es... La taquilla del teatro La taquilla del teatro En Tickety En Tickety, que es la plataforma donde se venden las entradas online Que sabes que hoy en día se corta el bacalao todo a través de internet Y las redes, que todo se publicita a través de ahí Historia de un amor El nuevo espectáculo de Josefina Alemán A piano y voz Se va a crear un ambiente espectacular Y ya ustedes conocen perfectamente la voz de Josefina Con una trayectoria ¿Cuántos años ya en los escenarios, Josefina? Pues mira, estábamos hablando antes de eso Mi primer disco salió en el año 96, 97 La verdad que fue todo un poco atropellado porque yo nunca pensé que fuera a tener, digamos, el éxito que tuvo esa canción, que fue El Bello Jardín, ¿no? Una canción dedicada a las siete islas canarias Encontré un vídeo, creo que te lo dije la otra vez Y si no te lo recuerdo ahora Hay un vídeo tuyo Sí Entrando como una leona Sí En el son latinos Sí Pero que eso es, vamos Señor Que yo lo veo Lo he visto además recientemente Decir, madre mía Y Santa Cruz, los carnavales Sí, 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 sí Venías además con una influencia latina muy, muy potente El Mazden, ¿te acuerdas? La fiesta Mazden También Claro, estamos hablando que has participado en eventos Fitur En los eventos más potentes de Canarias Total En los eventos más potentes del archipiélago Y ahora Josefina, en otra época de tu vida Hecho de todo Baladas, boleros, rancheras Con banda, con mexicano, con latino Pero a mí me encanta que ahora, ya una vez, has hecho de todo En esta época de tu vida también Quieras regalarle a tu público espectáculos como el que se viene ahora Algo más íntimo Historia de un amor Además ya con una voz madura, colocada Sí Además cuando uno es joven que muchas veces lanza canciones porque sí A medida que también uno va teniendo experiencia en la vida Supongamos Josefina que ya no solamente canta las canciones Sino que también cuentas las canciones Exactamente La experiencia de los años relaja Y cuando tú sientes la música Cuando uno es joven la siente así como atropellada, ¿no? Pero luego cuando eso madura dentro de ti Pues va siendo, ya es algo especial Surgen cosas especiales Y el público lo agradece además Muchísimo Pero volviendo al latineo Vas a cantarnos Josefina ahora una canción Sí, vamos a recordar A recordar, pero es que eso fue un bune también Sí, sí En el año 1999 Ana Gabriel La cantautora mexicana Ana Gabriel Llegó a España pisando muy fuerte con esta canción Que sonó en todas las radios Que se vio en todas las televisiones nacionales Autonómicas en todos sitios Una canción que todos recordamos De la gran luna de América Que es como conocen Ana Gabriel Que por cierto está de gira en estos próximos meses en Europa Estará en Madrid, en Barcelona Que además tiene 74 años de edad Y se manda a conciertos de dos horas y media Cuidado, ¿eh? Una canción que todos conocemos y que se llama Obsesión Que a Josefina le queda Vamos, que parece que está hecha para ella Más que para Ana Gabriel Y que además tiene un regalo especial Porque no viene sola para cantar el tema Nos va a acompañar, se va a incorporar en la banda Alguien muy especial para ti, ¿quién es? Sí Mi hija, que tengo la suerte de Que siempre está conmigo Haciéndome los coros Y apoyando en todo lo que hago Y que espero que algún día Se suelte Yo sí te digo que orgullosamente Creo que eres una de nuestras mejores divas canarias Y bendita seas tu hija mía Dios, por favor A cantar Que te como Gracias Josefina Alemán Te quiero creer Yo no dejo de pensar en ti Te voy a hacer Si te quiero solo para mí Estoy aquí Te recuerdo por mi habitación Tenerte aquí Es el sueño que se ha vuelto una obsesión Hay poder respirar El aire que resbala por tu piel Subvertirme en tu mar Empaparme de ti Escaparme por tu ser Más de mil besos Desafiando el deseo Devorarte De nuevo hasta saciarme de ti Dibujando Tu cuerpo desatando Tus sueños Derretirme en el fuego que me das Tan solo con tu amor Oh, oh, oh Tan solo con tu amor Oh, oh, oh Tan solo con tu amor Cuando te ves Tras la sombra de mi soledad Deseándote Se me agita el corazón Por verte ya Estoy aquí Te recuerdo por mi habitación Tenerte aquí Es el sueño que robó mi corazón Ay, donde me lleva la obsesión De codijarme con tu piel Estoy muriendo por tener Todo el perfume de tu amor Darte mil besos Desafiando el deseo Devorarte de nuevo Hasta saciarme de ti Dibujando Tu cuerpo desatando Tus sueños Derretirme en el fuego Que me das con tu amor Darte mil besos Desafiando el deseo Devorarte de nuevo Hasta saciarme de ti Dibujando Tu cuerpo desatando Tus sueños Derretirme en el fuego Que me das Tan solo con tu amor Oh, oh, oh Tan solo con tu amor Oh, oh, oh Tan solo con tu amor Tan solo con tu amor Tan solo con tu amor Esta es Josefina Alemán Que suene fuerte el aplauso para Josefina Gracias Que es una terremoto, eh Y también para Gabriela Suárez Su hija que ha venido esta noche A acompañarnos A incorporarse en la banda Para hacer los coros De este tema de Ana Gabriel Obsesión Ya saben que nuestro talento de esta noche Está en la isla del Meridiano La isla de Valentina De las Caesadillas La isla de la Virgen de los Reyes La isla del Hierro Ha llegado el momento De conocerla un poquito mejor Diego, todo tuyo Pues bueno, ahora ya sí Ahora barriguita llena Corazón contento Estamos en el Mo Canal Que es el pueblo de Valverde Donde es originaria Melanie, ¿no? Sí Yo llevo aquí desde que nací Y me gusta vivir aquí Ya que me produce paz y tranquilidad Estoy totalmente de acuerdo contigo Ya he dicho que el hierro Es mi isla favorita Y aquí fue donde empezaste tú En el mundo de la música Digamos, los primeros pasos Y todo eso Sí, desde pequeña Desde que tenía cuatro años Estudié en el Patronato Insular de Música De la isla del Hierro Y ahí pues empecé yo a tocar instrumentos Y a los 12 años, 13, empecé a cantar Cosa que nunca pensé que iba a hacer A hacer Bueno, yo no pensé nunca Ni que fuera a tocar instrumentos Y tú tocas un montón, ¿no? Sí, pues la flauta travesera La bandurria Y uno que es muy aquí coloquial En la isla del Hierro El Pitorreño El Pitorreño que se toca también Yo conozco muy poco Tú ilústrame En la bajada ¿Has tocado el Pitorreño en la bajada? No, en la bajada especialmente no Ya que pues era pequeña Cuando ha sido la bajada Y en 2021 Que iba a ser la bajada Fue el año de COVID Donde no pude Que se canceló, ¿no? Sí Mi sueño es tocar el pito O bailar con mi madre En la bajada de 2025 Esperando ahí Ya falta poquito Ya faltan dos añitos nada más Sí, sí, sí Ansiosa ya de que llegue ese momento Estaremos atentos a ver si 2025 lo consigue Y hasta ahora ¿Qué es lo que se ha conseguido A nivel musical? Pues desde los 14, 15 años He estado en la agrupación Folclor y Cataros Donde ahí he tocado la bandurria Y a día de hoy Las últimas actuaciones con grupos He sido con la agrupación folclórica Sabinosa Y a partir de ahí pues Me ha gustado mucho cantar Aparte de folclore También canto pues música popular Y en eventos que se han hecho aquí en la Isla del Hierro Especializados No en folclore Sino en canciones populares O sea que ya tienes Has participado en galas En eventos En cosas de verbenas No, verbenas todavía no Pero puede ser Puede ser En verbenas desde abajo Bailando Pues nada Yo creo que ya lo próximo El siguiente paso Para que llegues a tu sueño Aparte del de tocar el pito A la bajada Es que vayas a actuar Al patio María Mérida En Noche de Taifa ¿Tienes ganas no? Sí, claro Por supuesto Pues yo creo que por mi parte He acabado aquí Ha sido un placer conocerte Melani Encantado de compartir contigo La quesadilla y el ratito Y te dejo para que vayas allí Al plató A que te disfruten Bueno, chao Y yo me quedo por aquí Que ha dicho que el hierro me encanta Es mi isla favorita Y a lo mejor no vuelvo Eso digo eso Pues está Diego que amenaza Con no volver Y con quedarse En la isla del hierro Yo estoy aquí Con María Zuleima Padrón Oye, llamarse Padrón De la isla del hierro Que raro, ¿no? Padrones en la isla del hierro No hay ninguno No hay ninguno ¿Cómo estás? Buenas noches Muy buenas noches Bienvenida Gracias Todo en orden Todo controlado Todo controlado ¿Nervios? ¿Cómo los llevamos? Bueno Regular, regular Regular, regular Ella es la mamá de Melani Nuestra talento de la noche Y por aquí tengo al papá Carmelo Carmelo, buenas noches Muy buenas noches ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien Gracias a Dios Mira, si esto fuera un jurado Podría decir totalmente Que me has sobornado Porque sé que me traes un regalito Que ya con eso conmigo Me has ganado totalmente ¿Qué me has traído, Carmelo? Vamos a ver ¿Qué te voy a traer De la isla del hierro Que tú no conozcas? A ver ¿Qué no te guste? Vamos a preguntarle al público Conociéndome a mí Que me gusta el manduque ¿Qué creen ustedes Que me ha traído Carmelo De la isla del hierro? A ver, por ahí Vamos Es que si no lo traes Carmelo Te mato Si no me apareces aquí Con quesadillas Te es cacho a la cabeza, muchacho Bueno Te traes una caja de quesadillas ¡Una caja! Una caja Pero no es todo para ti No es todo para ti ¿Por qué, chicos? Que repartas con los compañeros Miren esta hermosura Es que al cochino Se le conoce por el hocico Hombre Es que a mí Y aparte Aparte de la quesadilla Melanie Y te quiso traer Un quesito del hierro ¡Ay, qué bueno! Quesito de reño Que esto es cosa buena, caballero ¡Cosa buena! Claro, me jodiste el negocio, Carmelo Porque todo iba bien Hasta el momento en el que dijiste Compartir Mira la cara que se le puso a aquel Mira el ratón Aquel, la cara que se le puso Esto, pues claro La quesadilla Mira, Moy Que Moy es otro ratón De quesadillas Ya lo hemos visto Cuando termine el programa, Moy Vemos cómo va la cosa Bueno, chicos Bienvenidos Gracias por acompañarnos Esta noche Háblenme un poco de Melanie La acabamos de conocer Hace unos minutos En el video de presentación con Diego Me ha parecido súper emocionante Que una piba de su edad Diga Que le hace mucha ilusión Hacer la bajada con su madre Es de las cosas más bonitas Que una hija podría decir Además, siendo del hierro Nacida en el hierro Con lo que significa La bajada de la Virgen de los Reyes Para los herreños Que es una de las cosas sagradas De la isla No sé tú cómo lo ves Pero a mí me parece Imagínate, imagínate a la madre ¿No? Súper emocionante Sí, muy emocionante ¿Y cómo convives Con un artista en casa? Bueno, pues imagínate la locura ¿No? De música diaria Y baja volumen No Deja un poquito Para Pero tú eres una madre Que la casca Melanie por aquí Melanie por aquí Sí, sí La casco, la casco Bueno, también tiene que ser así Sí, hombre Oye, las cosas como son Que la edad de los 16, 17, 18 Es una edad que hay que Sí, pero nada Muy buena niña Es buena niña Muy buena niña Muy polifacética Ella se mete en todo Y bueno ¿Y ustedes consideran chicos Que a lo mejor En la isla del Hierro A los pibes Que viven en la isla del Hierro A las chicas y chicos Que viven en la isla del Meridiano Les es un poco más complejo Acceder a oportunidades Para darse a conocer O ya las cosas más o menos Están agitadas hoy en día Hombre, yo creo que El tema de la insularidad Todavía existe un poquito O sea, tenemos unos pequeños ¿Sabes? Contratiempos en el tema De que estamos en el Hierro ¿Sabes? El tema de comunicación Sobre todo Sobre todo comunicación Porque la verdad es que Tenemos muy poca comunicación Y claro Ese es el, yo creo que el freno Que tienen los chicos Para su talento Hombre, que habla Carmelo De la insularidad Además siempre que tengo la oportunidad Y me dejan en esta Santa Casa En la Televisión Pública de Canarias Yo creo que ahí tenemos que hacer Toda la sociedad canaria Un trabajo, un esfuerzo Para reconocer los problemas Que tienen las islas No capitalinas O mal llamadas islas No capitalinas Reconocer la realidad De la Gomera Del Hierro De la Palma De la Graciosa Conocer los problemas De Lanzarote Fuerte de Enturi También los hay En Tenerife Y Gran Canaria Creo que todos Tendríamos que hacer Una reflexión Para que todos los canarios Tenga las mismas oportunidades Y la misma calidad de vida Eso es importante Estás nervioso tú Carmelo Ante este momento Tranquilo No, yo estoy tranquilo Porque confío ¿Sabes lo que tienes en casa? Sé lo que tengo en casa A mí Carmelo Que yo no sé A mí me ganaste chico A mí me viniste con esto Yo te vi con una bolsa Digo el Carmelo Que me conoce Él sabe a dónde viene Sabe lo que me tiene que ganar La foca me dice Que te he visto con el hierro Haces cola Para comprar quesadilla Te lo he visto Chico, pero ¿Cómo cuentas eso? Es verdad Y además No soy de comprar una ni dos O sea, yo traigo un cargamento Yo eso no lo voy a decir Pero mira Horrible Una cosa Ya te digo yo Que es que el dicho Es así La cabra tira por el monte Y a mí se me conoce Por el buen paladar que tengo Chicos, es un placer Recibirlos en el programa Gracias por acompañarnos Gracias por traernos A la joya que tienen en casa Todos los canarios Están esperando Conocer el talento De Melanie Ella está ya preparada Además nos va a cantar Una canción que nos va a poner a todos Vamos, nos va a encender la mecha Al patio María Merida Y a ustedes en casa también Amigas, amigos Es un placer presentarles A la talento que esta noche Hemos descubierto En la isla del Meridiano Un placer presentarles A Melanie López Melanie cuando quiera Fue difícil entender Que ya no me quería Qué gran error Haberme entregado tanto Junto a ti Si estoy bien o estoy mal ¿Qué te puede importar? Ya lo nuestro pasó Me rompiste el corazón Y no volveré Ya no volveré contigo Ya no Diviértete, emborráchate Eso sí que lo haces bien Tienes tanto que aprender Como amar a una mujer ¿Qué vas a aprender? Si tú no entiendes nada de nada Infiel Fue difícil entender Que yo no me quería Qué gran error Haberme entregado Tanto A ti Fui cayendo en cada una de tus crueles mentiras Pero ya no Ya sé que tú no me querías No No ¡Epa! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! No pasó! Me rompiste el corazón Y no volveré Ya no volveré contigo Ya no Diviértete, emborráchate Eso sí que lo haces bien Tienes tanto que aprender Tienes tanto que aprender Como amar a una mujer ¿Qué vas a aprender? Si tú no entiendes nada de nada Infiel Fue difícil entender Sé que ya no me querías ¿Qué te haré yo? Haberme entregado Tanto A ti Fui cayendo en cada una de tus crueles mentiras Pero ya no Sé que tú no me querías No ¡Epa! Oye, oye, oye Pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto que nos llega De la Isla del Hierro, eh? Buenas noches Buenas noches ¿Cómo está? Vente conmigo para acá Un ratito Bueno, tú como ves, Melania Las quesadillas no las suelto ni loco No, no, ya te veo ya Si las dejo Se me extravían misteriosamente Y después no sé Dónde van a parar A otros estómagos ajenos Buenas noches ¿Cómo estás? Buenas noches Bien, bien Muchacha, pero qué revelación ha sido esta De la Isla del Hierro De la Isla del Meridiano, eh No, no, no Es que hay que tener movimiento Porque si no Pero mira, esto ha sido Pumba Esto ha sido así de sopetón Eres la primera talento Que descubrimos en la Isla del Meridiano En la Isla del Hierro Mira que ha pasado Programas ya esta temporada Pero el olfato de nuestro Podenco No había llegado Hasta el Hierro Pero vamos Ha llegado por todo lo alto Tremendo descubrimiento Que ha hecho contigo Y decías que no descartas El mundo de la verbena No, no, no Para mí Ojalá Estar en una orquesta Porque te gustan muchísimo Me encanta Hombre, madera tienes, eh A mí es que En un escenario Lo que me gusta es bailar Yo no puedo estar Cantando una canción Y a la vez Estática No, no, no Yo necesito movimientos Crees leña A ti te va a la marcha Sí, sí, sí Eso, sí Y realmente Melanie La experiencia que tienes Hasta ahora mismo Nos hablabas de Tu experiencia en el folclore Pero en el ámbito De la música tropical Si quieres Que es la música bailable ¿Qué experiencia tienes? Pues hace poco Empecé Me empezaron a llamar De eventos De la Isla del Hierro Yo cantaba con una compañera Que se llama Valentina González Que también Ahora la conocemos Exacto Ahora la conocemos Y yo con ella Cantaba canciones Pues más lentas Más 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 así Exacto Hasta que me di cuenta De que No es que no era lo mío Sino que Me gustaba más El meneíto Pero mira Pero mira Eso explótalo Te lo digo de verdad Explótalo Porque evidentemente En la Isla del Hierro No hay demasiadas Formaciones De música bailable Bueno Está la orquesta Hay una orquesta Que yo conozco mucho Que siempre está En todas las fiestas Hay como se llama Que es de la Isla del Hierro Ritmo latino Ritmo latino Dime otra Erreños boys Erreños boys Ah bueno bueno Cada vez que hay una verbena Yo me subo con ellos al escenario Y hay un chico Hay un señor Que también canta Que es Ruperto 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 Que canta con las de Erreños boys Ruperto Pero cuidado con los bailes de Ruperto Porque eso son Claro Entonces El mundo de la verbena En la Isla del Hierro Está demandando Inmediatamente Una mujer Que ponga a la isla A bailar Y yo creo que esa mujer Ya tiene nombre y apellido Eso sí Sigue formándote Profesionalmente A que te gustaría dedicarte Sabemos que el mundo de la música Lo tienes ahí Pero como otra opción Pues a ver 100% No estoy segura Pero me gusta mucho Trabajo social ¿Te gusta? Sí Qué guay Y después policía nacional Pero no tiene nada que ver O sea Nada que ver Nada que ver No me miras así Pero no tiene nada que ver No pero es que Mira mi cabeza Que es maligna O sea Mi cabeza que es el más allá Yo me estoy imaginando Qué puntazo sería O sea Una policía nacional En el hierro Tipo Serie hierro Una cosa así Investigando Y después que por las noches Se transforme Y ponga a bailar a la isla Eso tiene Un marketing Y un punto Y un rollo No te rías Y ya Si te animas a cantar Con la porra En el escenario Eso sería Vamos Eso sería Crema catalana Oye Me encantará Esperar El poco tiempo que falta Bueno faltan Dos añitos aproximadamente Pero me encantará Esa frase que has dicho Con Diego No se me va a olvidar Y voy a esperar El tiempo que sea Y voy a ir al hierro Y te voy a ver Me va a encantar Si el universo nos lo permite Disfrutarte A ti y a tu madre Como bailarinas De la Virgen de los Reyes Eso me va a encantar Y espero por favor Que la vida me dé la oportunidad De estar en el hierro El día de la bajada Y verlas bailar a las dos Para mí es como Ya dicho en el vídeo Para mí es Es mi ilusión O sea mi ilusión Desde chiquita Puedes bailar en una bajada Y que sea con mi madre Qué bonito Eso te honra No sabes tú Cómo te honra eso Melanie Muchísimas gracias Por acompañarnos Quédate con esto Tienes muchísima madera Te voy a ver Dentro de muy poco tiempo En el especial talentos La segunda edición Con todos los talentos Que estamos descubriendo En esta segunda parte De la temporada Del programa Vete pensando ya Con qué vas a prenderle fuego Al patio María Mérida Vamos a pasarlo súper bien Y estoy encantadísimo De verte el hocico En el patio de más Que lleva el nombre De otra herreña universal El nombre de María Mérida Melanie muchas gracias Muchísimas gracias a ustedes Gracias guapa Gracias Bueno Melanie nos está diciendo Que también Se ha nutrido Del folclore insular Del folclore De la isla del hierro De los repertorios Más puros Que existen En nuestra música tradicional Es momento ahora No de mirar Al folclore Erreño Sino Al folclore Del archipiélago Para escuchar Una folía En las voces Desde tres canarios Universales también Chago Melián Sergio Cabrera Y Pepe Benavente Folía Noche de Caipa Noche de Caipa Noche de Caipa Noche de Caipa Más bonitas Más bonitas que las perlas Podrás quisiera encontrarlas Y el mar no quiso venderlas Ogros quisieron comprarlas Y el mar no quiso venderlas Parió la mar ocho islas Más bonitas que las perlas Que bien las cantar Que bien las cantó Para mí que bien las cantaré yo Que no entierre mi garganta Lo pide mi corazón Lo pide Lo pide mi corazón Mi voz que suba hacia el cielo El día que muera yo Mi voz que suba hacia el cielo El día que muera yo Que no entierre mi garganta Lo pide mi corazón Alegrado a ti Alegrado a ti Te vas y te dejas Solito en la orilla Un emigrante Un emigrante Un emigrante No olvida Las islas Las islas Que dejó ayer Las caricias De su madre Y el mar Que le vio nacer Las caricias Las caricias De su madre Y el mar Que le vio nacer Un emigrante No olvida Las islas Las islas Que dejó ayer Que barbaridad Que barbaridad Vaya noche oscura Fuerte tempestad Madre mía Así que son folías estas En las voces De tres grandes de Canarias Pepe Benavente Sergio Cabrera Y Chago Melián Folía Madre mía de mi vida Además aprovecho La oportunidad para mandarle Porque además en el estilo Se reconoce Se reconoce A la hora de escucharlo Cantar el estilo de la familia Aprovecho para mandarle Un besito muy fuerte A mi querida y admirada Olga Benavente Que además Pepe canta Las folías Igualito que Olga Le mando un beso muy fuerte También una maestra Del folclore De Canarias Hola buenas noches Hola Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola amigo ¿Cómo te llamas? Yo Pepito Luis ¿Cómo? ¿Cómo? José Luis José Luis ¿De dónde? Vamos Te llamo De un lugar De Gran Canaria Sí Cuyo nombre Es popularmente conocido Sí Donde no a mucho tiempo Vivían unos hidalgos Que en burros Y cargados En cerones Vendían cochinillos Por los pueblos Ingenio Hombre amigo ¿Ha visto eh? ¿Ha visto? Tengo mi cosa Oye José Luis Deberías darme el dinero Tú a mí Lo repartimos igual Lo repartimos Porque yo he acertado Yo he acertado Estuve fino José Luis ¿Estás preparado Para intentarte Llevar 200 euros Esta noche? Hombre Por la perra Va a ir al perro Hombre Ahí es Ahí es ¿Ha viajado A La Gomera Alguna vez José Luis? He viajado A La Gomera Pero estuve poco tiempo Pero es igual Dime algo de A ver si José Luis Tú sabes que En La Gomera Hay un monumento natural Súper bonito Espectacular Que se llama El monumento De los órganos De La Gomera El monumento De los órganos Claro Que ves la estampa Y realmente Parecen los tubos De un órgano De una estampa típica De cualquier iglesia De cualquier lugar Por eso se llama Los órganos Pues no me conocí Pero es igual De todas formas La pregunta ¿Cuál es? Vamos allá Venga dime ¿A qué municipio De La Gomera Pertenece el conocido Monumento natural De los órganos? A Hermigua B Valle Gran Rey C San Sebastián De La Gomera O D Vallehermoso José Luis Diez segundos Para pensártelo El tiempo comienza Ya Pues mira Por dejarte Vamos a poner Vallehermoso Venga Vallehermoso Venga Vallehermoso Que sea lo que ellos quieren Te he dicho eso Por poner un Un sí Vale entonces Tú José Luis Estás guiado Por el azar Para responder A esta pregunta Es realmente Una maringo A dos pingües Tu programa Te da tu teléfono Vale Tú has marcado La D José Luis Que es Vallehermoso Hay 200 euros En juego Si tú te llevaras Los 200 euros Cosa difícil Porque claro Si no sabes Dónde están los órganos Eso está complicado Pero si tú Por casualidad Te llevaras Los 200 euros José Luis ¿En qué te los gastarías? Por casualidad Sería En ir a conocer La Gomera O no En principio Yo tenía Otra idea Igual se podía hacer ¿El qué? O no Yo había pensado Ese dinero Esos 200 euros Entregarlo A alguna organización Yo qué sé Como Ángel Esto que es para la gente Que El padre Ángel El padre Ángel Exactamente Que es para la gente Que no tienen comida Y toda esta historia Yo pues mira José Luis Te digo una cosa Me estabas dando Un momento divertido Pero es que ahora Ya me robaste el corazón Si, si No Es que yo El pensamiento mío Era ese Yo Ya Gracias a Dios Tengo Tengo No es que esté Montando el dólar Pero estoy bien ¿No? Y Tengo para vivir Y entonces Pues eso Yo qué sé Yo Cuando he visto Estas cosas A mí también Me rompe el corazón ¿Sabes? Bueno José Luis Pues vamos a resolver Y vamos a saber Si has acertado o no A esta pregunta Que te he formulado A qué municipio Pertenece El monumento natural De los órganos En la isla de la Gomera Tú has marcado Valle hermoso Y la respuesta José Luis Es Correcta Felicidades Hombre Chiquito perro Te acabas de mandar Muchachos Muchachos Resultor En una marina A los pingües Beso Espérate Espérate ¿Con quién estás En tu casa José Luis? Estoy como Con la pariente A vos Mira Mira Espérate Pásamelo un momento Mira Es hermana De Ronaldinho Ten cuidado Espérate Pásamela Pásamela Hola Cariño Buenas noches Hola ¿Cómo estás? Bien ¿Y tú? Muy bien También Me alegro Me alegro ¿Cómo te llamas? Roselia ¿Y de dónde eres? De Brasil Cariño Oh Brasilegra Es un samba carnaval Que me encanta a mí Un Brasil ¿Cómo estás? Que sí Que sí Me encanta ver tu programa Oh Y a mí me encanta la samba Es tu país Y todo lo que se mueve por allá Sí Está invitada ahí A Brasil Cuando quieras Oh Muchas gracias Muchos besos Desde el patio María Mérida En Islas Canarias Acabas de llevarte 200 euros Con un perro Que se acaban de mandar José Luis Que ni te lo imaginas 200 euros Que se acaban de llevar Ya Muchísimas gracias Un beso Un beso A ti Y la chica Que La cocinera Tu amiga No Ella no Ella no ¿Por qué? Ella no Dámelo solo a mí El beso Ella no Venga Te paso con José Que haré encantada Igualmente mi amor Un beso muy fuerte Desde el patio María Mérida Beso mi amor El samba carnaval Oye José Luis Oye Oye Tu parienta Le va a la marcha Que me gusta Hombre Es que Allá se vive La marcha Pero mira José Luis A ver Se te puede pasar Se te puede perdonar Que no conozca El monumento De los órganos En La Gomera Ahora Lo que si es verdad Que no es posible Es que no sepas Aunque sé decir Una frase en portugués Eso no me lo creo Obrigado amigo A ver Eso no sé decir yo también Eso no sé decir yo también Obrigado Eso también lo sé decir yo ¿Sabes? El machuco ¿Cómo? ¿Sabes el machuco? ¿Y eso qué significa? Mayugar ¿Cómo machuco? Coño Están canarios Coño Jugando a la ronda El machuco La ronda es el machuco Ah Vale 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 Sí Ahora te enseño yo a ti Vale Yo también estaba pensando En eso mismo Machucar Eso Muy bien Muy bien Te puedo decir Muchas más frases Pero ahora mismo No con esto ha estado bien José Luis Con esto ha estado bien José Luis te mando un beso muy fuerte Otro para tu mujer Me han alegrado la noche Un abrazo fuerte Y felicidades A ti tío Y que Eso Venga Dudo mucho que haya alguien En el globo terráqueo Que no haya bailado Aunque sea una vez Al ritmo De uno de los artistas latinos Más potentes Que más duro le está pegando En los últimos años Él es Sebastián Yatra El colombiano Tiene a todo el mundo embovecido Porque canta Porque baila Porque tiene muchísima simpatía Sobre el escenario Uno de sus grandes éxitos Nos lo va a cantar Inmediatamente El armonishowero Vale Esa palabra me la acabo de inventar De armonishow Kevin Carballo Esta canción se llama Tacones Rojos Vamos allá Hay un rayo de luz Que entra por mi ventana Y me ha devuelto las ganas Me quita el dolor Tu amor es uno de esos Que, que Que te cambian por un beso Que te pone a volar Mi pedazo de sol La niña de mis ojos Tiene una colección De corazones rotos Mi pedazo de sol La niña de mis ojos La que baila reggaetón Conta con error Y me pone a volar La que me hace llorar La que me hace sufrir Pero no paro de amar La que me hizo sentir Que gané la lotería Antes de ella no sabía Que alguien podía amarme así Dice Desde que te conocí O sea, que me hace llorar Que me hace llorar Mi pedazo de sol La niña de mis ojos La que baila reggaetón Conta con error Y me pone a volar La que me hace... La que me hace sufrir Pero no paro de amar La que me hizo sentir Que gané la lotería Antes de ella no sabía A quien podía amar Venga a ser Gracias Oye, yo quiero escuchar a todos ahora Con las palmitas arriba cantando que suene A ver, dice Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos Tiene una colección de corazones roncos Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos Porque baila reggaetón Conta con el rojo Me pone a volar La que me hace La que me hace sufrir Pero no paro de amar La que me hizo sentir Que gané la lotería Antes ella no sabía La que podía amarme así Y eso Ahí lo tenemos A Kevin Carballo Que me encanta como baila La energía que tiene en el escenario Y las zapatillas que tiene puestas También me gustan muchísimo Madre mía, Carmelo ¿Cómo están las quesadillas? La primera está liquidada ya Y es una caja que vienen Tres y tres Seis quesadillas Son de Isora De la Isla del Hierro Qué cosa tan buena Tan jugositas por dentro Saben al quesito Con ese toquito Mata la uga ¿Quieren una? Venga, venga Pues si quieren una Les invito a irlas a comprar A la Isla del Hierro Porque A ver, a ver, a ver A mover la colita Primera pista Mujer muy famosa de Canarias Punto primero Punto segundo Nadie sabe en qué isla vive Ni la edad que tiene Bueno, yo sí lo sé Y aquí viene la tercera Y última pista Para darle paso Al mira quien canta De esta noche Sé que mucha gente Ha estado pensando Quién puede ser De quién se puede tratar Pero Mujer muy famosa de Canarias Nadie sabe en qué isla vive Ni la edad que tiene Cocinera profesional Nacida, criada y amamantada En el barranco La Laja Y sin estrenar Esta noche Protagoniza Mira quien canta Madalena La pimienta Mira quien canta Es una más De la familia De todos los canarios Desde hace casi Diez años Magdalena La pimienta Llena nuestras casas De risas y diversión Cada sábado por la noche En nuestro programa Su carácter espontáneo Pasional Sus vivencias Sus ocurrencias Sus salidas de tono Su ordinariez Y por supuesto También su enorme corazón Y bondad Han hecho de la pimienta Uno de los personajes Los personajes más queridos De las islas Desde hace dos temporadas Cada sábado Magdalena sorprende A propios y extraños En su sección Échale pimienta Con el afán De enseñar Nombrecetas Algunas de extraño sabor Otras de dudosa higiene O en algunos casos Totalmente imposibles De hacer Magdalena se muestra Cada sábado En el programa Como una gran chef De reconocido nombre Y dudoso prestigio Suerte que por el momento El único que tiene Que someterse A la obligada degustación Es su queridísimo pelvis Tras llevar muchos meses Insistiendo Para venir a la sección Asegurando Que tiene una voz privilegiada El equipo del programa Ha decidido Darle una oportunidad A Magdalena Y hacerla protagonista Del Mira quien canta De esta noche Desde el barranco La laja Magdalena La pimienta Cuando lejos Me encuentre De ti Cuando quieras Que esté yo Contigo No hallarás Un recuerdo De mí Ni tendrás Más amores Conmigo Yo te juro Que no volveré Aunque me haga Pedazos La vida Si una vez Con locura Te amé Que mi alma Estará Despedida Vamos No volveré Vamos todos Que lo juro Por Dios Que me dirá Te lo digo Llorando De rabia No volveré No pararé No pararé Hasta ver Que ni te has Tu ha formado Un arroyo De olvido Ha negado Donde yo Tu recuerdo Ahogaré ¡Fuimos nubes Fuimos nubes Que el viento apartó Fuimos piedras que siempre chocaron Gotas de agua que el sol me secó Hay borracheras que no terminaron En el tren de la vida y de la ausencia me voy Mi regreso no tiene boleto Yo que quieras de mí te lo doy Pero yo no te devuelvo tus besos ¡No! ¡Volveré! ¡Vamos! Te lo juro por Dios que me tiras Te lo digo llorando de rabia ¡No volveré! ¡No volveré! ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡Parares! Hasta verte brillante formado Arroyo, te olvido, has negado Donde yo tu recuerdo ¡Oh, qué bien! ¡A todos mis padres! ¡Cuántos pandas de música no están acá! Muchacha, muchacha, muchacha Muchacha, Magdalena, enhorabuena Pero qué bien, qué bien ¡Qué bien lo has hecho Magdalena, por favor! Muchacha, muchacha, qué bien lo has hecho Y eso que todavía tengo unas flemas atravesadas Aquí en la garganta del patarrón que me dio ¿Verdad que ustedes no notaron nada? No, 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 no ¿Qué va a notar? Si esto te ha salido perfecto Esto no se ha notado nada, Magdalena ¿Verdad que me salió bien, eh? Sí, sí, no, no, perfecto Salió bien, me salió Inclusive, mejor y más bonito Que como la canta José Manuel, ¿no es verdad? Bueno, digamos que A ver, digamos que son estilos distintos Es otra onda distinta a la tuya Es otra onda, otra onda Sí, una onda mejor Bueno, otra onda ¡Ay, qué ganas tenía yo de estar en esta sesión! ¿Tenías ganas de venir? Pero sí, un montón Mira, John, desde el principio de la temporada Es que yo quería como enseñarle a la gente Esta otra virtud o cualidad Sí Que es mejor que en el día del arte De yo mostrarle a la gente Este talento que yo tengo tan discreto dentro de mí Sí, 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 pero mira Es que estamos todos encogidos Está todo el mundo con el corazón en un puño Porque es que realmente Nos ha dejado a todos sorprendidos Estamos todos perplejos y perplejas Es normal Es normal que estén perplejos, perplejas, perplejas Porque la verdad es que no se lo esperaban, ¿eh? No, 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 no Pero mira, ni ellos ni nadie A ver, de hecho, cuando Darío, el director del programa Me dijo, mira, la sección esta semana La protagoniza Magdalena La Pimienta Yo, él me lo dije Bueno, pues vamos a ver qué sale de ahí Porque yo no te tenía mucha fe como cantante La verdad, yo la verdad es que no me esperaba Coño, es que yo he estado en clase de canto y todo Ah, sí, tú has estado en clase de canto Lo sabía Sí, con Ninas, la de Operación Triunfo ¿Con quién? Ninas, ¿no sabes quién es? Era la directora de la academia de OT Cuando Bifal, Rosa, Chanoa y todas ellas Y tú, que era como un pelocho, coño Que sí, que sí Que yo sí sé quién es Pero que estoy como impactado de esa información Tú, en serio, tuviste en clase con ella Mira, mira, ella estuvo En el 2004 Haciendo una clase allá en el barranco Que la llevó el ayuntamiento Eso es una eminencia de mujeres No, sí es Mira, ella me enseñó a mí todo lo que yo sé hasta el día de hoy La vocalización La afinación La colocación del gaznate para uno cantar Todo eso Vaya, muchachos, ni cuántas veces me dijo Que me han metido ahí en el castri de Operación Triunfo Pero yo, ya ves Pasó el tiempo y desanimada Me fui desanimando Pero entonces, desde el 2004 de ese momento hasta hoy ¿No has cantado más? ¿Nunca más has cantado? ¿Qué? Yo cantar Pues yo cantar Canto en la bañera cuando me baño Para mí la bañera es mi escenario favorito Sí, pero públicamente, públicamente me refiero Públicamente Poca cosa, poca cosa Mira, públicamente que soy yo en el coro de la iglesia Que tú sabes y todo el mundo sabe Que nosotros hemos sacado unos discos Sí, eso lo he contado Ya, castiganos y perdónanos, señor Golumen uno Y castiganos y perdónanos, señor Golumen dos Que el que lo quiera puede pedirlo en el Facebook De la Cofra Díaz Ahí tengo yo uno solo Y bueno, también los cantemos en la iglesia en directo Pero solos, por ejemplo ¿Cómo por ejemplo? Mira, por ejemplo, está En la canción esta de Cristo camina con tus pies Que se canta en la comunión Ahí tengo yo la estrofa número cuatro La cuarta cantas tú En la otra que es Jesús háblame al oído Ahí tengo yo cantada sola Toda la que es la primera parte Toda la primera parte la cantas ¿Y eso qué? Lo que es a nivel de la parroquia Ya después que digamos Fuera de la parroquia Pues entonces Qué sé yo En algún tenderete Si yo me animo con alguna cosa Pues bueno, ya le meto a Rocío Druja Que eso me encanta A Juan Graviel También te gusta Y las de Juan Luis Guerra Y me las hace todas Ay, Juan Luis Guerra Me encanta a mi Juan Luis Guerra Todas me las hace La Willy Rubina El Ñágaran Bicicleta Ojalá y lloviera Café en los Campos Las Avispas Como Abeja en el Pañal La Guagua Mi rendición Mi rendición Toda, toda, toda Te canto lo que quieras Si te la sabes Igual que te sabes Los títulos Vamos, eso tiene que ser Una maravilla La verdad Eso tiene que ser Una gozada Yo la verdad, Pelvi Es que yo A mí no me gusta Cantar solo un estilo Yo le meto a todo No me gusta que me encasillen ¿Sabes? En un género Tú sabes Mejor Si eso está bien Como cantante Eso está bien Que le mandes a todos los géneros Pero yo pensando Es que claro Tú tenías que haber venido Entonces a la sección Del Casa Talento No a esta Magdalena No, 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 no No, porque El Casa Talento Es para gente desconocida Para gente nueva, ¿no? Donde cantan los famosos Aquí Es verdad Claro, claro Perdón, perdón Es verdad Y mira ¿Qué? Te voy a decir una cosa Te la advierto ¿El qué? A ver si ahora me vas a estar pidiendo Que venga a cantar Todo, en todos los programas Todas las semanas Porque te cobro, ¿eh? No, no, no Aquí la que solo está Eso no está en los planes de nadie Yo no creo que eso esté en los planes de nadie De hecho, viniste hoy Según me cuentan Por la pesadez e insistencia Que llevas teniendo Desde hace algún tiempo Que ya por aburrimiento Te trajeron Tampoco fue tanto No fue sin un par de veces nada más Bueno, pues Bueno, bueno Entonces, ¿qué? ¿Vamos a la nuestra o qué? Venga, vamos Mira la mesa ya preparada Venga A ver qué es lo que tienes preparado Aquí sí es verdad Que yo no tengo rival Ni comparación ninguna Bueno Pues esta noche Además De rebelarme Ante todos ustedes Como una gran estrella del canto Sí También vamos a presentarles Y a enseñarles Un plato De mi invención propia Dios Pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué te pones a inventar? Porque sí, peli Porque yo estoy en la obligación De compartir con el mundo Este don tan bonito Que la madre naturaleza me dio Mira, la que es ingeniera Que haga buenos edificios La que es diseñadora Que haga buenos modelos de ropa La que es jardinera Que haga crecer Esas flores bellas en el jardín Y las que somos cocineras Tenemos que innovar Y producir recetas Que seduzcan el paladar De los comensales Venga, venga, venga Pastel ¿Qué demonios inventaste? Pues una cosa Que va a revolucionar El mundo de las empanadillas ¿De las empanadillas? Sí, señor ¡Empanadillas! De papaya con chocolate ¿Pero qué estás diciendo, muchacha? ¿El demonio? Eso pelvis, mira Está riquísimo Lo que es como prostre Lo que es como una merienda Como un telete en pie Un pasapalo Lo que quieras ¿Pero qué clase de rebujones es ese? ¿Me lo quieres explicar? Muchachos, que eso está buenísimo Es que está divino Yo tengo que ir corriendo a registrar esto Porque el sorullo de Alguiñano Se entera y me roba la receta Sí, cuidado Esta noche mismo métete Y esta noche regístralo Porque eso Alguiñano Seguro que está pendiente De semejante bodrio Astronómico que tú has hecho Vete corriendo Eres un babieco Eres un babieco Ya verás tú Que cuando tú pruebes estas delicias Vas a comerte Estas miserables burlas que tienes Vaya, 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 vaya Atención Para hacer unas ricas empanadillas De papaya y chocolate Necesitemos Tomen nota, por favor Una papaya bien hermosa Eso sí me gusta Me encanta la papaya a mí A mí me gusta Mira, hijo Lo buenas que son para todos, muchachos Son como los políticos ¿Como los políticos? Claro, mientras más los investigan Más propiedades tienen ¿Qué más es? Una tableta de chocolate negro Sí Un huevo Sí Nata Azúcar moreno Licor de melocotón Y un paquete de obleas De esas que hay Se compran de empanadillas Es un mujer Pero ni te molestaste De hacer la masa De las empanadillas No, Gervis Porque esto es un invento, mi amor Y yo no iba a jugármela A hacer la masa Y hacer las empanadillas Con el tiempo que eso tarda Y después para que me salga mal Qué vaga eres Qué floja eres Encima que lo inventas Con esto que viene ya precocinado ¿Qué es lo primero que hay que hacer En esta ridiculez? Lo primero que hay que hacer Es pelar la papaya Y quitarle las pipas negras Que trae La troceamos Y la metemos en la licuadora A licuarla con tres cucharadas De azúcar moreno Y un chorrito de licor Pero mira Será No licuar mucho Porque si no se hace líquido Bueno, te callas La receta que es mía o tuya Perdón, perdón Vale, vale, vale Perdón, perdón Efectivamente No hay que dejarlo muy líquido Lo ideal sería Que les queden más espesas Que lo que me quedó a mí Entonces ahora agarremos Mi madre, mi madre La bandeja del horno Papel de cocina Y ahí peguemos a rellenar Echemos las empanadillas arriba Y ahí peguemos a rellenar Con este puré La mitad de las empanadillas Y después las tranquemos bien Con un tenedor Ayudándonos de un tenedor Haciéndole las típicas muequitas Con los dientes de tenedor Eso mismo, es así Es correcto Haciéndole las muequitas Bien derechitos Y del mismo tamaño A poder ser Vale, y de ahí para el horno No, 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 no Ahora agarramos La tableta de chocolate Y vamos a derretirla En el micro Por menos de un minuto, eh Mira que se le quema el chocolate Y ahora Cuando esté Lo saquemos Y lo terminamos de derretir Batiéndolo con un tenedor Y ahí precalentemos el horno A 200 grados centígrados Vale, y ahí sí metemos las empanadillas Que no, coño Espérate apenas Agarramos un platito Y batimos un huevito Y pintemos todo lo que son Las empanadillas por arriba Para que nos garre un color brillante Y ahora sí Se meten en el horno Y le bajemos la temperatura A 160 grados centígrados ¿Y el chocolate? Bueno, hay que rematarlo Porque, claro Si les gusta más suave Como es el caso mío A mí no me gusta el chocolate En tan negro Pues hay que Se puede rebajar con nata Ah, vale, rebajamos Pero espérate No es con la nata Pero con esa nata, no, mujer Eso se rebaja con otro tipo de nata No, no con esa Que no, que yo los hice con esa Y que esa me quedó buena Ah, vale, vale, vale Entonces queda bueno Lo que hay que echarle bastante Y entonces te le vas dando Y dando Y dando Madre mía, mi vida Bueno, pues entonces Estas empanadillas ya tienen que estar Porque llevan más de 10 minutos Las saquemos Las dejemos enfriar apenas Y pintemos Lo que es la mitad De la empanadilla Con el chocolate Que acabamos de hacer Así como Si fueran unas medias lunas Bonito, bonito, fino ¿Y qué más? ¡Igualán! Hombre, feas no están Mi niño Si se parece una estrella No le habrás echado laca Es que brilla ¡Eso es el huevo, muchachos! Para que queden brillantes Mira, te voy a decir una cosa Me las voy a comer Porque todos los ingredientes Que has usado me gustan Todos me gustan Raro sería Todo puede pasar Pero raro sería Que con estos ingredientes Sepa mal el bodrio Y este que te inventaste Me la voy a comer Porque creo que todo me puede gustar Además esta, mira que pinta tiene Mira, pa' Oye Ay, Pelvi Ay, Pelvi ¿Cuándo será el día Que tú me dejes el valor Como cocinera que tengo, Pelvi? Comí, cállate Anda ¿Te quedaste enyugado? No, perdón Esperemos a que te la comas toda ¿O cómo es? Mira Efectivamente Están buenas Pero O sea, sabe bien Pero lo único Es efectivamente Lo que te dije Que está La papaya aguada Aguado lo que tienes tú Es el cerebro Queridas amigas Amigos y amigas Amigos y amigas Hoy quiero mandarles un abrazo A todas las personas artistas A todos nuestros invitados A Chago Melián Que pinta, canta y hace de todo Como yo Como yo y como yo Sí, sí, tú también Expriman su talento Y compártanlo con todas las personas Que tienen alrededor Demostrando su creatividad Y su buen hacer Yo esta noche Les dejo aquí Y espero que les guste Como la gran actuación Que yo les he ofrecido Los vemos la semana que viene ¡Échale pimienta! Lo has hecho bien Muchas gracias Lo has hecho bien Te felicito porque cantaste mejor Que cocinaste Nada Pero cantaste mejor Que cocinaste Que siempre estás Para adelante y para atrás ¡Vamos, mi gente! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Amigos, mi gente! ¡Eso! Y dice ¡Vamos, mi gente! Llegué al club con el combo Rápido la vi lejos Se pintaba los labios Y la copa como espejo Se acercó poco a poco Y yo queriendo que me baile Luego me dijo ¡Vamos, que te enseño Buenos Aires! Y nos fuimos en una Empezamos a la una Y con la nota rápida Nos dieron las tres Perreamos toda la noche Y nos dormimos a las diez Ando rezándole a Dios Pa' repetirlo otra vez Y nos fuimos en una Empezamos a la una Y con la nota rápida Nos dieron las tres Perreamos toda la noche Y nos dormimos a las diez Ando rezándole a Dios Pa' repetirlo otra vez ¿Cómo dice? Quédate Que la noche sin ti duele Guardo la mente La cosa y todo lo que pido Y ya no quiero nada Que no sea contigo Quédate Que la noche sin ti duele Guardo la mente La cosa y todo lo que pido Y ya no quiero nada Que no sea contigo Arriba Perreamos toda la noche Y nos dormimos a las diez ¿Cómo dice? Llegué al club con el combo La pido la vi lejos Se pintaba los labios Y la copa como espejo Se acercó poco a poco Y yo queriendo que me baile Luego me dijo Vamos que te enseño Buenos Aires Y nos fuimos en una Empezamos a la una Y con las notas rápidas Nos dieron las tres Perreamos toda la noche Y nos dormimos a las diez Ando rezándole a Dios Pa' repetirlo otra vez ¿Cómo dice? Quédate Que la noche sin ti duele Tengo en la mente La cosa y todo lo que pido Que ya no quiero nada Que no sea contigo Quédate Que la noche sin ti duele Tengo en la mente La cosa y todo lo que pido Que ya no quiero nada Que no sea contigo Esas palmas arriba Vamos mi gente Ay, 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 ay Bailando Y dice Quédate Que la noche sin ti duele Tengo en la mente La cosa y todo lo que pido Que ya no quiero nada Que no sea contigo Quédate Que la noche sin ti duele Tengo en la mente La cosa y todo lo que pido Que ya no quiero nada Que no sea contigo Amigo y gente Ay, ay, ay Siguiente Uy, eh Uy, eh Uy, esa Amigos, amigos Aquí ponemos punto y final A una noche de Taifa Espectacular Como siempre Nos vemos el próximo sábado En un nuevo programa Aquí en tu casa En Televisión Canaria Porque me encanta Abrir la ventana de la tele Para verles el hocico Gracias Quién pudiera tener la dicha Que tiene el gallo El gallo sube Echa su tolvorete Raca tapuchiching Y se sacude Unión de la tristeza Catedral Versión Gracias.